Siempre te estaba esperando, te mandé dos veces y no me, no llegaste, te llevo yo a la vecina, una fecha, y te vengo de la tienda, llevo cien días para comer, te mandé yo el recado para ella, te marcó, estoy esperando, te mandé yo, te mandé yo, te mandé yo, te mandé Dios, y te mandé yo el recado y ya estamos viendo que me tople la tienda, le parece que no la tengo, tú Entscheidung que te va a encontrar, que el corazón, el amor de laiela de tu pero tú tienes eso, tu tengo que entender No quiero necesidad lo que papá, St Kellal de Quiero hablar contigo, papá. Esperarla a la vecina, veía como una feña, para oírlo, para servirte a presa. Ok, Gilberto. Adiós, papá. Espero. Adiós. Papá, te extraño. Adiós, papá. Espero, papá. Quiero hablar contigo. Adiós, Gilberto. Adiós. Espero, mi hijo.